qué pasa gente en este vídeo no hay reintro estamos ya en la estación de bus con el pan a gallex y nada vamos a esperar al bus a ver si llega cuanto antes y nada voy grabando un poco todo lo que hagamos en el día de hoy el día de mañana y el domingo bueno lo sé ya veremos por cierto llevo seis meses sin subir ni un vídeo así que espero que este vídeo lo apoyéis y lo reventa y pensamos que no vería luz tío porque son y 40 y tenía que haber llegado a y media pero bueno ahí lo tenemos son las dos y cuarto y llevo desde ayer sin comer estamos a 45 minutos de llegar a madrid y lo primero que vamos a llegar es un comer desde ayer sin comer nada en este tipo de viajes están me pongo nervioso y nunca desayuno la verdad a ver si llegamos por ahora todo bien chavales hemos llegado pillamos las chaquetas yo 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 pues ya estaría gente hemos llegado estamos en el metro papi que pasa gente ya estamos en madrid está cayendo no mucho pero nos está lloviendo nada tenemos 20 minutos andando para llegar al apartamento son las 5 de la tarde y todavía no he comido nada así es que parece que sigue ramadán y todo chavales ya hemos llegado tenemos ahí al tallex tenemos a vivir por ahí también que nos va a venir ahora nada luego vamos a ir a un líder y voy a vaciar todo el líder sabes y después de juntarnos todo el rupillo vamos para la gente nos hemos parado aquí en el aldi en el líder y nada vamos a zamparnos esto y para que ves chavales no sé si lo veis pero ha venido el uber qué guapo el uber madre mía de locos y aquí comiendo mis campesinas se me ha caído en la lata lo he ensuciado mientras comido hemos llegado chavales con mi cajita de chicles con los panas y ferma ahí está gente ahí está llegamos chavales he perdido a mis compañeros y me he encontrado con estos no sé quiénes son no sé quiénes son el palaporto la gente ya estamos en en la que me sí a ver cómo a la cosa no es muy gratis yo primero en mi vida es juan basque pero bueno a ver si ganó a lo yo pero gana no con mi vida pero gano yo cien por cien pero no que andamos chavales con las panas para docer dayex piki paula porto sinceramente chicos no sé qué grabaros me acaban de dar un estudio de los que por jugar al básquet para por participar y poco más la verdad que poco más hoy viernes está siendo un poco chill la verdad y en la mañana que es sábado va a ser mucho mejor como sale stand de red bull que se puede pillar red bull gratis yo no voy a pillar porque la verdad que me siente bastante mal pero bueno día uno de la que me sí finis ya se ha terminado me lo esperaba tal que así pero bueno no está mal tubado como has visto el día de hoy un poco flojo pero yo creo mañana va a sorprender mañana bien esperemos esperemos si todo va bien gente mañana os grabaré el día 2 en la que me ahora vamos a ir para el centro y os voy a ir grabando todo lo que hagamos y eso espero que os guste el blog aquí andamos pillando billetes para el metro los metros de madrid gente un poco petado la verdad hermano los metros de madrid tío que es esto no está petado bueno gente os voy a grabar un poco vale estamos en plaza españa tenemos el árbol de navidad por ahí y no sé lo que vamos a hacer pero bueno y España nada vamos para sol chavales ahora mismo estoy muy tieso pero si me hacéis visión de 1000 euros me monto en esta jamber de aquí ahí los lo enseño mejor está bastante pepino la verdad y yo hermano que bonito qué bonito el centro madrid madre mía sabes que vivir la ciudad y xer la Hostia, yo es que vengo de un pueblo de 4.000 habitantes y claro, el resto es una locura. El pana va a dar un pueblo de 2.000 habitantes, tú, madre mía. Bueno, mejor que el mío ya será. Chavales, mirad dónde estamos. Increíble. Vamos a dar un TikTok, 100%. Bueno, chavales, otra tomita por aquí. Estamos con los panas en sol. No chupéis cámara, vale. Estamos en sol. Y nada, esto es que viene a cenar al McDonald's o algo por el estilo. Yo no voy a cenar nada. Estoy llenísimo. Y nada, espero que os esté gustando el vlog y ya os iré grabando más cosas por aquí. Bueno, que no me enrollo más. ¿Burger o Mac? ¿Burger o Mac? ¿A dónde quieres? Mac. Nos vamos a McDonald's. Gente, estamos en el McDonald's. Yo, como podéis ver, no me he pillado absolutamente nada. No tengo hambre, de hecho me duele la tripa. Y luego tenemos a estos panas de aquí que se están inflando las tripas. Que aproveche. Nos vamos del burger. O sea, del McDonald's. Gente, damos por finalizado el día 1 en Madrid. Estamos en el metro y no sé si me estaréis escuchando. Pero bueno, estamos yendo para el apartamento. Bueno, ahora que se ha ido el metro creo que me escucharéis mejor. Bueno, aquí hemos finalizado el día 1 en Madrid. Estamos yendo para el apartamento. Y nada, estoy bastante reventado de tanto andar. La verdad, quiero llegar y tirarme a la cama, tío. Pues nada, estamos en el apartamento. Estoy reventadísimo Ahí tenemos al pana Luego tenemos a Badofer por ahí chill Y yo pues que deciros, me voy a dormir O sea, no he traído pijama Porque se me ha olvidado Solo tenía un chándal, voy a estar dos días solo Y nada gente, espero que os haya gustado el día 1 De Gamerzy, mañana día 2 A ver si todo va ahí y os traigo Más contenido, y nada, os deseo un buen día Buenas noches, y me estoy quedando ciego Con el flash, chao ¿Qué pasa gente? Estoy en la terraza Tengo los pelones de mierda Voy en toalla, me acabo de duchar Y nada, son las 9 y media De la mañana, estoy reventado A ver como sale el día de hoy Y poco más Espero que os guste y a ver lo que sale En el vlog de día 2 Y bueno, y el vlog día 2 Va a comenzar aquí, en la terracita Que por cierto, ayer no os enseñé el apartamento Así que voy a aprovechar y os lo voy a enseñar un poco ahora Por cierto, tenemos un Lidl ahí Que iremos ahora a por cosas para desayunar y así Hace mucho frío, así que me voy a ir para adentro Y nada, entrando tendremos este para nada más, la verdad Hay Dayex que está haciendo directo en Instagram Tenemos luego por aquí a Badofer Tenemos ahí musiquita Tenemos por aquí a Piro y a Miguel Luego ya tenemos otro piso más Que sirve solo para dormir, la verdad Es que además he dormido hoy sin pijama O sea, se me había olvidado traer pijama Y he tenido que dormir con la ropa de ayer Pero bueno Estamos subiendo las escaleras ¿Vale? Al segundo piso Bueno, pues ¿qué queréis que os llegue a echar? Es un poco desordenado la verdad Pero bueno, es que nos acabamos de levantar Nos hemos duchado todos, tal Y bueno, tendremos una cama por aquí Aquí duerme Dayex No, aquí duerme Piro y duerme Miguel Luego un escritorio por aquí y tal Y por ahí duerme Dayex y duerme... ¿Eh? Rob ¡Ay! Aquí está mi maleta Uy, son otros cuatro Y por aquí tendríamos, pues Lo que es un hueco No sé para qué, la verdad O sea, me refiero Las manos lo podrían echar más allá, ¿no? Digo yo Y nada, por aquí tendríamos la entrada principal Que de hecho voy a ir bajando Voy a... Déjame hablar Que de hecho voy a bajar ahora Por cierto, aquí en el salón No ha dormido en Padofer Estos han desayunado Que han dejado todo tirado aquí Se me está cayendo la toalla Bueno, gente Os voy a enseñar un poco Lo que viene a ser la cocina Que está bastante bien A mí me encanta No sé quién está en el baño Pero bueno, guay Eh, nada Tendríamos esta de aquí La cocina Que lo vamos a utilizar Entre poco y nada Una Coca-Cola Que no sé qué viene Tenemos una nevera por aquí Que no sé por qué está abierto La verdad Bueno, una nevera bastante vacía Tampoco hemos sido Hacer las compras Porque si acabó No pasamos nada en el apartamento O sea, solo venimos aquí para dormir Lo que es la comida y todo eso Pues lo que vemos por ahí Por el centro Por los McDonald's Por el Kiddy Y ese tipo de... ¿Sí, Dios? Y mi... Y nada Por aquí tendríamos la puerta principal Que de hecho voy a salir Para ver A que veáis un poco Los pedazos A los pedazos Ahora En plan Para que veáis, ¿vale? Al fin y al cabo esto Es una urbanización Que por cierto Hay una pista de Padel ahí No me gusta el Padel No tengo palas No voy a jugar Gente Este va a ser Mi outfit de hoy ¿Qué puntuación le dais? Por cierto Si buscáis algún chándal de este tipo O algunas zapatillas de este tipo Os recomiendo Drip.cano La mejor página de Instagram Para este tipo de ropas Bueno, gente Estamos en el Lidl Me pillo mi desayuno Y nada Y ahora estoy en busca De una bebida Algún zumo de naranja O algo por el estilo Para acompañar con las empanadillas Nada Pero es que estos Es que estos no me cunden Estos tumitos me cunden más A chuparlas No me necesitaba un zumo Así que nos llevamos Una bebida energética De estas Mi gente Os voy a enseñar un poco Mi desayuno Tenemos una bebida energética Por aquí Dos empanadillas de atún Y dos hojaldres de oliva Mientras nos tampamos esto Estamos esperando Al Uber que viene ya Ahí viene el Uber, chicos Mientras él me graba Yo le grabo Tú sabes, vale Día dos Tengo que ver A ver cómo va la cosa Sigo comiendo, tío Pero bueno Estamos dentro Ya estamos, gente Así estaría la cosa A las once de la mañana Me imagino que luego Se irá llenando Llevamos andando Veinte minutos Y ya estoy cansado No creo que se ve todo el día Ya está Me hagan dar esto, gorro Me queda fatal Pero bueno Me lo pongo porque tengo los pelos Horribles Por cierto, estamos haciendo cola Para lo de la moto Yo no me voy a montar Ahí tenemos a Badofer Manejando su motillo Que por cierto La sincronización Va muy random, eh Chales, estamos con el pan a guayar Se nos ha hecho Alguna que otra foto A ver, y tal Y nada Nada, pinzas llevo hoy, eh Joder Puerto ¿Diseña esto? Eh Chales A ver si me dan alguna de estas Que está guapísimo Tengo la creditación Así que me lo tienen que dar Como luego lo den Os meto una Chicos, esto no lo hemos conseguido Pero bueno Mando a esta pulsita Que está Guapo Además a mí me encantan Esto, las pulseras Así que Guay Vamos para adentro de nuevo, gente Estamos en el stand de Twitch ¿Vale? Una pantalla gigante por ahí Aquí la pancarta de Twitch Y luego tenemos A estos chavales Que están literalmente en directo, bro En directo a andar No voy a molestar Chao Mirad, gente Tanto resbulso que hay ¿Cuál pillo? Voy a pillar alguno Que no haya probado en mi vida ¿Vale? ¿Cómo se abre esto? Ahí Voy a pillar el de coco El de aguas Que no sé si pide el amarillo Puede pillar este Para probar Bien Yo diría que bien Sí, sí, anda Chavales Estamos con Jonata Dayes David Suárez Son unos grandes Chavales Seguimos por aquí Dayes ¿Qué pasa? ¿Cómo ves? La que ves día 2 Igual Pero mucha gente Mucha gente Mucho calor Por cierto Jonata está haciéndose fotos Con sus fans Sí ¿Cómo ves? La que ves día 2 Oye, es mucho mejor que ayer Estaba muy croca Estaba mucho lado Pero hoy hay un montón de gente Que está muy, muy guapa Pero hoy mola mucho Os iré grabando Todo lo que hagamos En el día de hoy Bueno, lo intentaré grabar Ya sabéis que todo no puedo Leno Ahí andan Pereira Yolata Corco David Suárez Suja Esto es una foto Mar Mediterráneo Bueno chicos Nos hemos salido ya De la que ya nos despedimos Estamos aquí con Estamos aquí ya con Ejeita Vamos para el centro Queda con unos colegas Y nada Mañana es domingo No voy a volver Porque tengo Pulse a las 5 Y nada Me lo he pasado bastante bien La verdad Obviamente no es Lo mismo Que el del año pasado Pero bueno Es que es muy diferente No ha estado mal ¿Qué puntuación le das? Yo le daría un 6,5 o 7 Yo un 5 ¿Qué dices? No más No más Yo es que ayer sufrí mucho O sea Ayer estuve todo el día amargado Y poco más Pero yo me lo pasé mejor ayer ¿Ayer mejor que hoy? Sí En plan menos tiempo Más chido No sé Ayer que Pues nada gente Vamos para el centro Y ya Suscribiré algo ¿Qué pasa chicos? Estoy más solo que la una Estoy volviendo ya Al apartamento Tengo literalmente Sin exagerar Dos de batería Así que A ver hasta Cuánto me dura esto Creo que no os lo he grabado Pero bueno Después de la Gamercy Había ido a Plaza Callao Había estado también por Sol Vamos a estar viendo un poco el centro Igual que ayer Y Y poco más Creo que no se me ve nada Y nada Hasta aquí el día 2 De la Gamercy Habría un día 3 Pero Como mañana me voy Bro no se me ve tío Pero bueno Como mañana me voy Pues no os podré grabar el día 3 Así que nada Hoy ha sido el último día Y espero que os haya gustado Tampoco me quiero enredar mucho Porque es que no tengo batería en el móvil Tengo 2% Ya lo he dicho antes Así que nada gente Agradezco mucho que dejéis un me gusta Tened en cuenta también Que no soy bloguero Vale Que soy una persona Que ya no se dedica a las redes sociales Y nada He grabado estos blogs Para tenerlos de recuerdo Y nada Para sacaros una sonrisa Así que nada Espero que os vaya muy bien Os deseo un buen día Y que no me enredo más Adiós Bueno chicos Día 3 En Madrid Me ha salido un grano ahí Da igual No pasa nada Ignorarlo No os he grabado nada Porque no hemos hecho absolutamente nada Durante toda la mañana Pero bueno Son las 2 de la tarde Y estamos en el Cap Now Nada mentira Estamos en el Santiago Bernabéu Hemos venido aquí a visitarlo un poquillo Y nada Vamos a visitar un poco el Santiago Bernabéu Por las afueras Luego vamos igual al retiro Si nos da tiempo Y luego a las 5 pillamos bus Y nos vamos para nuestra puta casa Dayex Tú el estadio ¿Cómo lo ves? En plan Es más bonito el Samuel La verdad Está todo bien Las cosas como son Cuando terminen las obras Puedo pillar Lo que te iba a decir Que ahora mismo están en obras Y tampoco se puede ver gran cosa Pero bueno Yo lo que le he dicho a Ofer Me esperaba el estadio como más alto No sé por qué Pero no sé Me parece como bajillo Pero bueno Sin más Chicos El estadio no tiene gran cosa Porque está en obras Pero eh Tiene pinta de que Hostia que me atropella el bus Bueno que lo que os decía Que el estadio está super guay Pero al estar en obras Pues se le va la gracia La verdad Sinceramente No tengo mucho hambre Porque les he ayudado bastante bien Pero bueno Estos quieren ir al Burger King Así que nada Vamos para allá En el Burger Tres daros de cebolla Y un batido de Oreo El A12 Y los otros dos Pues se están pidiendo Bueno chicos Después de la comidita En el Burger King Toca despedirse Bueno ya los hemos despedido Pero bueno Nos vamos Nos vamos Bueno Dayex y yo gente Nos vamos Y a los demás Les hemos dejado Ahí al fondo Bueno gente Estamos aquí por el metro Ya no vamos para casa Estamos viendo aquí el Mundial Y a ver quién gana Yo voy con Argentina No sé tú Yo también Yo soy Kim Messi O sea Último Mundial Nosotros tenemos que ganar Ya La cosa además es Que nosotros estamos viendo esto ahora Pero la gente Seguramente cuando esté viendo este vídeo Ya sabrán de sobra Quién ha ganado Me estoy ganando su materia Este 15% Chavales Chavales penalti Tira Messi Gol Vamos Bueno gente Vamos por el metro 1-0 Gol de penalti Chavales Voy con la Argentina No era penalti No era penalti Que eso no era penalti En plan Cristinazo eh Pero Cristinazo del guapo Tú te has vendado Mentiendo las maletas Por cierto Vamos En este bus O sea No en este Pero bueno Da igual En plan Es un bus de refuerzo Chavales Hemos llegado Pero no tengo muchas ganas Porque mañana Tengo clase Y dos exámenes La verdad es que Voy a Voy a ir A los exámenes Pero Vas a ver como es Y tal Y luego ya La pongo a probar A probarlo Sabes Bueno chicos Estamos ya En la estación de Vitoria Quiero llegar a mi puta casa O sea son las 10 de la noche Y tengo que esperar Una hora el bus Para llegar a mi casa Así que nada gente Me voy a ir despidiendo No tengo Nada más que grabar La verdad Tampoco El día de hoy Tampoco Es un día Como para grabar Un vlog Pero os lo he querido meter Y espero que Lo hayáis disfrutado Ahora nada Una horita A esperar en este banco Para pillar el bus E ir a mi pueblo Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que podéis dejar Un me gusta Para apoyarme Que sabéis perfectamente Que no soy vloguero Y agradezco muchísimo Vuestro apoyo Bueno que no me enrolla más gente Que muchas gracias por ver el vídeo Ya sabéis que podéis dejar Un me gusta Si no lo estáis Y nada Un besito Y felices navidades Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!